DirecTV presenta A mí también me ha pasado Señorita, tengo un problema Sí, dígame Mi Deco solo grabó la mitad del campeonato Tome asiento, caballero, por favor ¿No ha probado parando en los comerciales para grabar un poco más? Justamente, señorita Si lo grabo, es porque no estoy en casa Ah, bueno, entonces grabe el campeonato de la mitad para adelante Así no se pierden los mejores partidos Mejor cámbiate a DirecTV Y graba más del tripe de tu programación favorita DirecTV Llama al 640-4040